Ya, porque ya mismo se acaba. Bueno, mis preciosos, el día de hoy estamos en esta clase. Nosotros vamos a ver sobre los juegos tradicionales. Un poquito ya hablamos sobre los juegos tradicionales. Es algo que viene de nuestras generaciones. Es para no perdernos, ¿no es cierto? Entonces, en este día, como ha sido bien cortito, hemos compartido algunas cositas. En este día les voy a solicitar que para la próxima clase usted vamos a hacer un juego. Este juego va a ser el juego de limón y la cuchara. Carreritas de limón y la cuchara. ¿Cuántos han jugado este juego? ¿Quién me ayuda? Sí, por ahí, ¿no es cierto? Entonces, estas clases van a ser lúdicas, van a ser así como el profe Rami hacía. Bueno, no soy tan experta en el TikTok, pero vamos a hacer juegos, ¿ya? Entonces, para la próxima clase que tenemos, nosotros vamos a tener una cucharita y un limón. Si usted, mejor dicho, no un limón, vamos a tener, o si no tiene limón, pelotitas. Pero casi todos tenemos limones, ¿no? Pero vamos a tener unos seis limones, seis, siete limones, porque vamos a hacer carreras. Carreras de limones, esa es parte del aprendizaje nuestro, ¿sí? Entonces, el día de hoy, mis niños, por el tiempito, solo les voy a mostrar un video, les voy a compartir un video ahorita. No me interrumpo, mañana, mañana tenemos con usted, si es que no le contó el profe Rami, en la hora de texto tenemos que conectarnos para estar con usted, no hay que estar ahí hora libre. Ah, ya. Sí, tenemos ahora texto, pero bueno, no sé. Toda la hora tenían con el profe. Yo ya coordino mis niños con ustedes para ver qué es lo que vamos a hacer. Ya coordino. Estoy recién poniéndome al tanto con lo del profe Rami. Ahorita yo ya también ya les digo. ¿Cuál es su tutor, amores? ¿Qué es? Mónica. Mónica Martínez. Ay, a la Moni. Mi amiga, amores. Ya coordino con ustedes para y también en el Educa ya les envío también. Pero bueno, hoy día, como les dije, voy a un pequeño, un pequeño, una pequeña presentación. Les voy a compartir sobre los juegos tradicionales para poder terminar y el día de mañana. Bueno, vamos a tener un poquito de de en la hora texto. Les voy a explicar un poquito de lo que se va a hacer, pero sin sin embargo, eh, les voy ahorita a compartir mis niños, ¿ya? Permítanme compartir. Ya. Antes de que se nos acabe. Podemos ver ahí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Voy a compartirles y aquí tenemos, mire lo que tenemos aquí. Dice, los juegos tradicionales. ¿Qué son los juegos tradicionales? Son aquellas actividades típicas de una región y un país. ¿Qué esto nos ayuda? ¿Para qué es? Esta actividad nos permite que los niños, jóvenes, adultos, conozcan más sobre las raíces culturales, de dónde viene, ¿sí? La región. ¿Para qué? Para contribuir la preservación de la cultura de un país, ¿sí? Mire, aquí tenemos algunos juegos. Están las canicas, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo se llama este juego que salió ahorita? Tres en raya. Tres en raya. Tres en raya, muy bien. Ustedes me dicen tres en raya, pero ¿sabe qué? Yo le conozco como, este juego le conozco como el juego de, el triki track. En mis tiempos, cuando era niña como ustedes, se llamaba el triki track. También tres en raya. También vamos a jugar, así que alistarás, ¿no? Alistarás los materiales. ¿Cómo se llama este juego? Este es el San Bendito. No sé si alguien jugó el San Bendito. ¿Jugaron ustedes alguna vez el San Bendito? Sí, profe. No, dice, por ahí ya vamos. Una vez jugamos a la escuela, no se acuerdan. Ajá. Sí, jugamos también, pero bueno, si no. Es lo que, es lo que sí. Ya. Los juegos tradicionales necesitamos de nuestro cuerpo, de materiales, como por ejemplo, les decía, vea la cucharita. Ya sí, coge. No vamos a necesitar de esto, ¿no es cierto? No lo vamos a necesitar. Sin embargo, va a ser muy divertido jugar. A ustedes les gusta jugar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ejemplos. Ejemplos de juegos tradicionales. Tenemos aquí el tres pies, ya les voy a explicar luego. Tenemos el juego de las tres piernas, el huevo y la cuchara, o el limón y la cuchara que vamos a hacer nosotros. Tenemos aquí este juego. ¿Quién sabe cómo se llama este juego? A ver. Ahí está el huevo y la cuchara, ¿ya? Vamos a ver este. El saltar soga. O sea, que irá listando esos materiales menos pensado le pedimos, ¿sí? Y así tenemos algunos juegos en los cuales nosotros vamos a usar. Miren, miren, el hula hula, las congeladas, la... Angelito, dígame. Muy buenos días. Ay, hola. Parece que están besándose. Ay, 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 ya tengo que salir. Ya, amiguita, ya voy a salir. Gracias, mi catita. Bueno, chicos, entonces, como les dije yo, este es el juego de los... Quedo como hospedadora, por favor. Ya, voy a salirme, mis niños. Que Dios les bendiga. Mañana continuamos, ¿ya? Ya, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, mis niños. Bendiciones. Chao, profe.